Hola, soy Dolores Ibarrola, soy de México y vengo representando a los pacientes no solamente de Latinoamérica sino de muchas partes del mundo en donde es necesario resaltar la importancia de los cuidados paliativos. Soy una sobreviviente de cáncer de seno desde hace siete años y debido a la agresividad de la operación que yo sufrí quedé con una secuela de dolor crónico. Mi petición a todos ustedes es que nos hagan llegar información, no solamente a través de internet porque hay muchas personas que no tienen el acceso a internet. Hay muchas formas de llegar información al paciente ya sea a través de póster, ya sea a través de pantallas en los hospitales, es importante el que ustedes entiendan que los cuidados paliativos no solo son para los enfermos terminales, los cuidados paliativos son para todos nosotros los que vamos a tener que vivir con este dolor o con esta enfermedad por el resto de nuestros días. Hoy que me toca hacer la voz de los pacientes de toda Latinoamérica, lo que les pedimos es que aprovechen esta gran oportunidad en la que están reunidas tantas disciplinas y en las que se puede compartir tanta educación y sobre todo hacer llegar tanta información entre nosotros que quizás lo que a un país no tenga realmente importancia quizás para otros si lo tenga. Entonces es información, es sobre todo educación y sobre todo empatía con su paciente. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles el que se hayan tomado el tiempo de escuchar a una paciente, no es una paciente la que está hablando, hablo en nombre de todas las personas que están allá afuera que sufren de una enfermedad crónica con la cual van a vivir y que gracias a esta reunión ustedes podrán ayudarlos. Muchas gracias. Gracias.